Música 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 Si hay otro? Si, mire Hay lodo Hay lodo Hay me cacha Si Entonces me das el aventón Música Uy, este fue un brincote Tu lo pasas ahí No lo pasas Agarra Ahí va Vamos a ayudar Te ayudamos Ay, ay, ay Gracias mamá Gracias Niño Ya soto? Ya soto o que? Oh Que bonito Que bonito Oh, oh You're already there Yes Oh, aquí está el agua No, 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 aquí está el agua Sí, en mi bolsa No, porque tu tía me la cuido para poder brincar I have a lot of things in my pocket pero la trapeza that I'd carry in pues lo hubieras cargado well there are no two parts mami oh ok sorry es que por estar peleando con Joaquín no escuché una mosca parada en la pared en la pared en la pared está nadando oh si ahí está va a nadar va a nadar a poco a poco eso no es una mosca se va a ir por ahí ahhh se va a ir por ahí se va a ir por ahí a poco a poco a poco jajaja 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 ayyyy te espinas wait those things do bite? ah, probably shouldn't have told each other they'll find what? was it an animal or was it? i thought she was talking about an animal she was talking about rocks no espinas o rock look who are the other mosquitos yeah, yeah they just hop around to be friendly oh fuck off no 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 look underneath them all There's something oh、 das ist right there's something but it's like floating Ya lo perdí. ¡Oh, sí, cierto! ¡Como nada! Vamos a throw a robs ahí. ¡No, pobrecito! ¡Como nada! Hay algunos pequeños, como esos. Son muy menesculas. No sé qué son. ¿Sabes el robs que papá pegó? No sé, más o menos. ¡No sé! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es un animal que está nadando? ¡Hola! ¡Oh, sí! Sí, poquito. ¡Oye el agua! ¡Ahí el agua! ¿El agua cómo se oye de bonito? ¿Y la de tiene una ropa? Sí. ¡Como de todo el mar! a ver, tómame una foto a ver, a ver esa toma aquí me hago para acá ya voltea para acá ay, qué guapo hay otro hay otro un animalito que baila en el agua mira, estas están padres estas rocas las rocas estas rocas, mira cómo cómo se cortan cómo están cortadas están muy bien ya ya hizo, no les habla el español no, no no, no el otro, el menos abajo el otro, el menos abajo no, no no, no no no, no 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 Joaquín ya me tiene aquí cargada de piedras cargada de piedras ¿quién le dijo que te cargara de piedras? hai esto ve ve es ¿que sí? es una, una de grinch es una de espuma be wise No, 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 no Mira Joaquín Mira, ahí está el pelo del guillo ¿Qué pasó? Que mires, tú estás aventando el agua A ver, súbete con él Vamos a escribir Dámelo, dámelo Ah, ok Ah, bueno Sí, espérame Sí, espérame Ahí está Ahí está Yeah Descóntate un poco aquí Si te tapa Ya, ya la tomé Ya tomé muchas Ya tomé muchas Ya tomé muchas Ya no la he tomado En la cintia El agua Se apachurró No se daba cuenta Pero tiene hoyo Ah, ok Mira, mami Ve allí con Cintia Y Joaquín Ah, Joaquín No, no, eso ¿Me llevo el agua? Sí No, no, no Ellos no Siéntate Siéntate ahí abajito de Joaquín Para una foto Quítate Quítate el sombrero El gorro Ahora sí, chis 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 Queso Queso fresco Queso fresco Ahora con el otro Queso fritoso Listo Ahora Sí Porque está fuerte el sol Con permiso Dice ¿Quién me da el paro, please? Para tomarme la poquita que hay No, no, no No, no No, no No, no Nomás salió Pero no entró Agua No No sabes eso Bueno, sí No, no Más limpió Que allá en la ciudad Porque aquí no hay personas Nosotros ensuciamos Pero no tantas ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Mira Also dirt Piedras Hay muchas Muchas Piedras Las estoy quitando Checate Mira que Hay muchos Y grandes ¿Dónde sentí mis rocas? Allí estaban ¿Quiénes? ¿Se cayeron? ¿No? ¿No es esto? Those are walking one of them No, one of them ¿Dónde están mis rocas? Porque ahí está la que traía ¿No? pues le deje todas sus rocas mira esta rosa sus rocas sus rocas rocas piedras piedras ahí están llaves con tu papá que es lo que es? que es lo que es? mira lo que encontró que es eso? a bone a bone es de aquí de la fijada de un animal si es la fijada se murió se murió rosa ah pero chulo está lindo ah recóngela hay un poco de caballo si la piedra rosa la piedra rosa se te perdió esa no se cayó mi tío mi tío es lo único que te entendí gracias mamá mira me está ayudando mi sobrinita gracias mamá mi tío mamá no te entiendo me ayudó no viste no viste ni cayó en cámara no quedó en cámara si dice que el hueso y la laja y ahí anda bien contenta porque dice que el hueso si le he sido en la bota si le he sido como caigo gracias así es para que se ve bonito papá papá que hable que quiere traer sabe vete en el chiste de pues anda cayendo yo creo que no Esa es capaz de caerse tú cuidando a la que sola. Sí, sí, es cierto. Como ahorita bien que se trepó para allá. Sí, no se cayó. ¿Te gusta el gorito? ¿Se cayó ahí? Sí. No se pusieron. Sí, era para que mi hijo de coger. 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 A ver, dame, estoy lichero. Ya, déjala. Está vacía. Está vacía. No, 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 no. No, 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 no. Yo me llevo esto. Este. Ah, la taña. El adorno. Nomás estaba acomodada, pero. El adorno. y adorno ah sí pues por ahí no cae que no cae para los memes cae que no cae para los memes Joaquín, ¿estás seguro? ¿qué va a hacer por ahí? Joaquín, ¿estás a caminar? no, 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 no no, no, no ella sí se avienta es valiente es valiente todos para arriba mi tía y mamá y ahí se espera papá porque luego no los veo está chulo ahí va, ahí va ya está chulo, ¿quién? ¿quién es valioso? sí, papá no, no es buen no es buen business papi, ya se ha hecho nada ya me ya me eché un trago de tierra no, vamos a ir a seguir también a sentarnos creo que le voy a hacer segunda ya mamacita ya mamacita mira un poquito más y ya mira nos anda cargando con piedras por todas partes muchas piedras pero andale a ver si no nos regresan a ver si no nos regresan los que cuidan la popó la popó de vaca puedo ponerla muy bien para la leña oh, sí para la leña ayuda a Cintia ¿eh? para la ayuda no, hay que vaya ya está más planito gracias mamá es que está muy suelta la pierna la cachucha de chiquilín vas de lado papi oh, ahí dice algo ¿qué dice? algo para flentología site ahí ¿es en inglés? sí let me read it probably on the other side oh, Dios ¿qué dice? also, you can see it better without the ¿qué dice? no, aquí from here ¿por qué? you can see better with your eyes instead of that no, I'm reading it you cannot read it from there no no, the big letters oh no, there's someone died there porque ahí está la cruz porque hay una cruz so, when someone dies they put a cross where the person died can you read paleontological site just the word how can you read it it's in English I know not Spanish ah, is he what? no, I is he what? paleontological chico no? I don't remember site I don't know where to remember sí, una cruz no, no no don't grab it and move it no, it falls ¿verdad que no? but isn't it disrespectful it feels like the dead just stuck on the grave no, ya no no no, no, it's a grave it's somebody died there and they took it to the graveyard but they put it there they put it there as a memory so, where's the blood okay no I don't know how long was it oh, sí, en el dos mil doce en el dos mil doce 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 2012 also, this looks like Taco Bell wait, really? that's kind of recent Taco Bell Taco Bell yo quiero Taco Bell why? me want Taco Bell yeah ten reco ten 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 very dirty now no, there's his basura oh, also, you know Juan, there's something funny I had the jacket on for so long when I did this hehehe ten sucio la shirt okay alright hay zona paleontología k k my t h a a co r mon las ponen cuando alguien se muere aquí él se murió se lo llevaron al panteón pero creo que es como en memoria alguien murió aquí y luego lo llevaron al panteón y luego colocaron esto en la memoria de la muñeca su nombre fue José Jorge Beltrán Cardona de 1983 en el 2012 porca la piedrita, porca no se vaya a poco mira la piedra, ahora más grata le ponías piedra yo creo que los americanos hay más vehículos aquí este lado es el panteón sí, ahora somos más turistas incluso si vienen de la ciudad se ven aquí es fascinante básicamente no, pensé que era un panteón no, pensé que era un panteón vámonos vamos otro rollo luego y dónde está el rollo es otro rollo ese es otro rollo directo aterrado directo aterrado con todo esto se ve la cintia sí, todo esto se ve la cintia mira yo con los mocos uy, uy, uy ya les dio ya les dio vas a hacer vomitar al día sí la cintia con su con su quejada se van a asustar juntas ya ves que ya no tiene mocos si no, 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 no no, no, no no, no, no y vete si vienes donde hay más otros que mejor se va a acabar si, más o menos aquí se tira sí sí esto es más que la ciudad que esperaba ¿es? oh sí yo le di la pastilla creo que nos cogimos cinco o diez minutos aquí por dentro bueno, mejor por este lado muy bien pero ya llegamos ya nos vamos jajaja